Hola, soy Juan Pablo Berra, bailarín de ballet clásico. Estudié la licenciatura en danza clásica en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, generación 2014-2018. Al año después de graduarme, estuve trabajando en México, dando clases en distintas academias y bailando como bailarín invitado en diferentes partes de la República, como Monterrey, Tabasco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Después, apliqué para ganar una beca en el extranjero en un programa llamado Latinoamérica Baila, que consta de jóvenes talentos, darles una beca en Nueva York para que continúen sus estudios y después probar suerte en alguna compañía. Ahorita, me siento muy contento y muy emocionado porque en diciembre participaré en el Cascanoeses en la ciudad de Vermont. Es una producción que cumple 22 años en la cual yo haré el papel principal. Es algo que me emociona mucho porque es mi primera producción importante dentro de Estados Unidos. También quiero hablar de mis orígenes. Mis orígenes son de Chipilo. Yo soy orgullosamente chipileño. Es un pueblo lindo, lleno de gente trabajadora y gente que cada día lucha sabiendo hacer todo con muy buena calidad. Chipilo, muy bello por toda su plaza, su gente. La gente trabajadora que se dedica a los quesos, los mejores quesos del mundo, es en Chipilo. Me encanta mi pueblo, mi pueblo porque estamos catalogados como pueblo aún, pero es tan bonito que yo quiero que todo el mundo se entere y sepa más sobre de dónde vengo, que es Chipilo.